¡Pomé! ¡Pomé! Espera que... ¡Pomé! 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 Bueno... Mario... ¡Hola! ¡Hola! Ya estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte En vivo en YouTube y en redes sociales Bien, bien ¿Dónde ando? Estoy en En Leipzig, en Alemania Híjole, qué maravilla Adoro A Samuel le pusieron Sergio Sí, bueno, pues genial No importa ¿Qué tal, Sergio? Hola, Roberto, no te veo Acá veo a Samuel A ver, voy, voy Hola, Samuel, ¿cómo están? Hola, Roberto, Mario Hola, Sam, ¿cómo te va? Bien, mucho gusto en saludarlos Igualmente Creo que se conocen, ¿verdad? Sí, claro Que se han visto alguna vez Sí ¿Y tú y yo? Sí, también, también ¿Cómo les va en Leipzig? Bien, bien Aquí ya En primer lugar Se siente uno más seguro Con un liderazgo Un poquito más sólido Este Y luego El sistema público También de salud Y luego Las cosas ya están Más bajo control Están Esta semana Empezaron a abrir tiendas A condición de llevar Tapabocas Para entrar Y obviamente Cierto número de personas En las tiendas Nada más Pero ya están como Queriéndolo abrir Poco a poco Depende mucho También de cada Estado, digamos Y Sajonia Que es aquí Este Más o menos Ha Este Ha sido estricto Pero ya Están abriendo todo Ah, qué bien Qué bien, qué bien Oye, Valeria Se metió algo De Zoom ¿Es normal? No, no es normal Listo Es que no se ve La cara completa De Roberto Está en la pantalla Zoom Sí Ha ocupado El centro De la pantalla Parece que es una Pantalla Compartida Digo No Que alguien apretó Pantalla compartida Sí Alguien está compartiendo Esta es tu pantalla Mario La mía Sí Sí ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Indícame, Valeria Hasta arriba Hay un botón rojo Que dice Dejar de compartir pantalla Perfecto Listo Ya está Listo Bueno, pues ¿Qué hacemos? Ya empezamos Ya tenemos 100 espectadores por acá Y otros tantos más En YouTube Y en Facebook Entonces Sí, tenemos 109 110 Pues si gustan Empezamos Este Roberto Y Samuel Pues Les agradezco Muchísimo La disposición Oye, Valeria No están apareciendo Las caras Solo para ese seminario ¿Es normal? Es para Valeria Sí, aquí estoy Yo sí puedo ver las caras De todos ¿Todos pueden ver las caras? Sí Yo también veo Todas las caras Ah, muy bien Perfecto Nada más no puse mi video Pero yo sí veo Todas las caras Muy bien Perfecto Bueno, pues entonces Si les parece Vamos a empezar Les agradezco mucho A nombre del Colegio de México La Aceptar participar En este seminario Que Pues Llega en un momento En un momento justo Porque El día de antier La El Consejo de Salubridad General Informó que en 10 días Va a haber una nueva propuesta De guía Por tanto La guía Que se subió a la página De la Consejo de Salubridad General El 11 de abril Supongo que Que la tomarán Como insumo En el Hoy me hizo llegar Elena Saola Una Una serie De un documento De la CONAPRED En la cual aborda El mismo tema De la guía Toma otros criterios Pero bueno Este Creo que En el trasfondo Está un hecho Se viene una Se viene la fase 3 De la De la pandemia Y Es posible Y deseable Que Este todo listo Para Recibir A los contagiados Pero bueno También Hay la posibilidad Que no en todos Los hospitales No en todos lados Estén las mismas condiciones Y que por tanto Los médicos Vayan a tener Que decidir Entre varios pacientes A cual Se le va a dar Preferencia Para la atención Y El Problema Surgió Con la El proyecto De ya anterior Que establecía Claramente Que la edad Sería el criterio Principal Y en caso De empate Tomando la edad Que sería Un Ambolado Una Decisión Aleatoria Lo cual Pues generó Preocupación En Los que Rebasamos Los 65 años Que estamos En la categoría 4 Los que están Arriba de 75 Es categoría 5 Y es la última Y bueno Pues este es El trasfondo Las reglas Son muy sencillas Son 10 minutos Roberto Samuel Cada uno De ustedes Empezará Roberto Y después Podrán Participar De viva voz Integrantes Del seminario O por escrito Tengo dos cartones Mi timer Para Que me sirva También Pero me va a servir Mejor El El Cómo se llama Las cartones De Árbitro Que traes Bueno Bueno Mira Una O dos Pequeñas Aclaraciones El documento Es en efecto Ahorita no quiero Entrar en todos Los detalles De cómo Se sacó Porque se sacó Los errores Pero nada más Participa Participa El rector Participan Otras personas Y en 10 días Supongo Se volverán A reunir Para Para ver Ya Si tienen Un Un documento Final Yo De todas Marias Lo primero Que quiero decir Aparte de eso Es que Yo estoy muy Contento Porque Haya Participado Tanta gente En este debate Por muchas Razones Hubo Quien Criticó Por ejemplo Que Mucha gente Que en principio No es especialista Opinara Sobre la cuestión De la epidemia Y se les decía Ya Talía Es epidemióloga Como Como si Talía No pudiera opinar O tuviera que ser O tuviéramos que ser Todos epidemiólogos Para poder decir algo Y lo mismo Sucede con esto No No todos Digamos Yo soy un poco Bioeticista No solo por ser Miembro del Colegio de Bioética Sino porque En algún tiempo Estuve también En el consejo De la Comisión Nacional de Bioética Un consejo De seis Siete Personas En esa época Presidía El doctor Soberón Estoy hablando De hace unos Diez Quince Años Ya Y desde entonces Me empecé a preocupar Por estas cuestiones Y sin embargo No considero Ser un especialista Que Digamos Solo puede opinar Y que no puedan opinar Otras personas Así que me parece muy bien Que lo hagan La otra cosa Es que Yo creo que es un Debate democrático Y creo que todo esto Va a servir Para que Las líneas Y la guía Eventualmente Puedan servir Yo A ver Yo creo que Hay que ponernos Una imagen Un hospital De campaña En plena guerra Y la pregunta es ¿A quién se atiende Y a quién se deja De atender? Hace poco Estaba viendo Una película Aquí en Alemania Donde Hay un hospital De campaña De los alemanes En el frente ruso Y Llega un médico Están trayendo Heridos Y Gente muy mal Otra menos mal Pero todas Digamos Necesitan atención Y entonces El médico Que está ahí Pues empieza a ver A ver Quién se puede salvar Quién según su idea Se puede salvar Y quién Nada más le va a quitar Tiempo Y no tiene caso Atenderlo Este Luego Hay una chica Enfermera Que ve ahí A su novio Y le dice Al doctor No es mi novio Y no sé qué Total que el doctor Se compadece de ella Y le ayuda Y se lleva al novio Que estaba muy grave Y lo cura Y lo Digamos Lo salva Yo me quedé pensando A propósito de esto Lo que no sale En la película Es a quién Dejó de atender El médico Por salvar a este Que estaba mucho más grave Y que le llevó Y que le llevó más horas Estar ahí En la sala de operaciones Siempre que atiende A alguien Sobre todo En situaciones de emergencia Dejas de atender A otros Luego Los Otra imagen Es Bueno Yo creo que muchos Vieron Titanic Otros Otras películas De barcos Que se hunden La orden Si no mal recuerdo Era Las mujeres Y los niños Primero El hundimiento Del Titanic También hubo Miles de errores Pero La orden Para ver Quién se salva Era Las mujeres Y los niños Primero Nadie hablaba De las personas De la tercera edad Nadie hablaba De Los indígenas Nadie hablaba De Digamos Los grupos Vulnerables Etcétera Obviamente Todo esto Ha cambiado Y yo creo Que Hay que situarnos Un poco En cómo Estas consideraciones No hay una sola verdad Hay consideraciones Diversas Que se van tomando En cuenta Y que pueden ir Cambiando Y van a ir cambiando Y en eso Creo que Tuvieron razón Los que Hablaban En el documento Como un documento Dinámico Porque así Tiene que ser Yo creo que De todas maneras En emergencias Sanitarias Como esta Yo creo que Hay dos elementos Esenciales De cómo Proceder Uno El criterio El principio Rector De que Todas las vidas Van en lo mismo Aunque no Todo el mundo Está de acuerdo Con esto Por ejemplo Hay quien dice Que es mejor Salvar a un sabio De 75 años Que a un criminal Preso De 40 ¿No? Este Y Alguien dice Al revés Que es mejor Salvar A un Pederasta Asesino De 75 años Que a un joven Científico De 40 Entonces Si se fijan Cómo los Los criterios Pueden ser muy Engañosos Hay que salvar El segundo criterio Importante Entonces Es Hay que salvar El mayor Número De vidas Posible Hay que acordarnos Que está El médico En el hospital De campaña Su criterio Es Hay que salvar A los Más Posibles Y por eso Dejó Y dejan Al que ya Ellos creen Según su criterio Que ya no va A sobrevivir Que no tiene caso Atenderlo Y que es mejor Atender a los Que se pueden salvar En este caso Este Los criterios También empiezan A intervenir Y obviamente Las autoridades Porque aquí Entra esto Que tú me enseñaste Sergio O alguien Alguno de ustedes Que fue mi maestro Sobre La ética De convicción Y la ética De responsabilidad Las autoridades Tienen que tener Una ética De responsabilidad Tienen que pensar No en términos Individuales O de sectores Sino del máximo Beneficio Para la comunidad Entonces El problema Es Cómo se define Ese beneficio Quién Lo define El médico Tratante Por ejemplo El director Del hospital Un funcionario De salud Y con qué criterios Y ahí es donde Entramos en toda Esta discusión El problema Hay que recordar Surge Cuando los recursos Son escasos Lo que obliga No No a descartar Porque eso también Ha sido Yo creo que ese documento Muchos ni lo leyeron Aunque tenía muchos errores Muchos problemas Y se estaba en discusión Y el error también Fue sacar Pero muchos ni lo leyeron Y se pensó Que se trataba De ver a quién Descartas No se trata De descartar Sino de establecer Una prelación Un listado De atención Prioritaria Que tiene un orden Tiene que tener Un orden Es No se elimina A nadie Nada más Hay una lista De arriba Para abajo De En donde tú No estás eliminando A nadie Es un poco Como los trasplantes De órganos ¿No? O También Y ahí podemos Cuando tengamos más tiempo Los ingresos A programas educativos No es que se diga Este sí Este no No Hay una lista De prelación Y luego si alguien Por alguna razón Se sale Pues entra el que está abajo ¿Qué se busca evitar? Bueno Se busca evitar Cuando se hace Una de esas guías El influyentismo Porque obviamente Aquí entra Toda esta cuestión De la carácter social De quién vale más Y empieza toda la discusión Todos nosotros Pensamos que valemos más Por supuesto Y más Los académicos Tenemos esa Esa pretensión A veces De que valemos más Que los otros Y a quién le das Pero mucha gente Puede pensar lo mismo ¿No? Y Y las reglas Se establecen Para tratar de evitar eso Aún así Siempre es muy complicado Porque Por ejemplo Vamos a suponer Que está ya todo lleno Como estamos llegando Creo en México A un punto O ya se llenó O está a punto de llenarse Y va a empezar A haber problemas De tener que escoger Si mañana Se enferma El presidente De la república ¿Le van a dar lugar O le van a poner En la lista de espera? ¿Es más importante Que otros? ¿Sí o no? Luego Ok bueno A lo mejor El presidente Nadie va a cuestionar Pero los del gabinete ¿Ya cuánto me faltó? ¿Un minuto? Ya Pero sigue Termina la idea Termina la idea Ok Es que me faltan Dos, tres minutos ¿Puedo? Si no No me voy a redondear Pero bueno Ok Entonces Luego La cuestión del dinero Va a importar Influye Etcétera ¿Ustedes creen Que en la lista De donación De órganos Steve Jobs No se la brincó? ¿Ustedes creen Que esperó Hasta abajo? En fin Todas esas cosas Son las que Hay que evitar Pero regresando A la lista Los bioticistas Por ejemplo Los bioticistas Católicos Depende mucho Del origen Filosófico De tu bioética Dicen que hay que Dárselo a los más Vulnerables ¿Pero quiénes Son los más Vulnerables? ¿Los de mayor edad? Las mujeres embarazadas Los pobres Los padres solteros Con hijos menores Dependientes Los indígenas Las mujeres Los niños Los discapacitados El personal médico Que está atendiendo ahí Que se está rajando Y que la cara Por estar ahí Arriesgando su vida A ver ¿Cómo le hacemos? Entonces Tienes que pensar Obviamente Entonces Y es cuando Entran todo Lo de los criterios No era El criterio De la edad El definitivo Ni mucho menos En ese documento Pero así se tomó Y ciertamente Hay quien dice Que la edad Sigue Sigue teniendo Que ver Aunque uno No quiera Pero tiene que ver Porque la edad Está relacionada Con el estado Fisiológico Generalmente Aunque no siempre Y en efecto No tiene que ser Una cosa pegante Pero hay muchos elementos Y ya termino Nada más para decir A ver De todas maneras Para mí el problema Es ¿Quién dejó Que esto Llegara A esta situación? Y lo digo Porque estando aquí En Alemania Puedo decir Que Los políticos Alemanes Durante décadas Construyeron Un sistema Público De salud Que no Se colapsó A la primera Que tiene Suficientes medios Y recursos Para sobrevivir Una emergencia De este tipo Y hubo políticos Que intervinieron Como Merkel Suficientemente A tiempo Para evitar Que llegara A una situación De sobrecupo Y luego El punto Es que les dejan A los médicos En lugares Como México Los políticos No toman Muchos No toman Las decisiones Que tienen que tomar Y ahora le dejan A los médicos Las decisiones Y a los bioticistas Que le quieren ayudar A los médicos A tomar esas decisiones Pero El verdadero problema Es un problema Ético De política Porque es en la política Donde se están tomando Esas decisiones Ahí la dejo Muy bien Anuar Ortega Por favor Pusiste Tu pantalla Ya Bien Samuel Ponce De León Epidemiólogo Ilustre Gran conocedor Del tema Está Es el responsable En la UNAM De Dar la respuesta Elaborar La respuesta Coordinar La respuesta De la UNAM Ante la pandemia Samuel Tienes la palabra Por 10 minutos 11 12 minutos Muy bien Muchas gracias Sergio Un gusto Estar aquí Con ustedes Realmente Me da Mucho gusto Que el tema De la bioética Está en el centro De las discusiones Como pocas veces Qué bueno Que hoy tenemos Oportunidad De hablar De autonomía De justicia De no maleficencia Sí Debo decir De alguna manera El tema Me parece Que entra Abruptamente A la arena De la discusión Con la presencia Del consejo De Saludidad General Y me llama La atención Que se escoja Puntualmente Este tema Porque Porque en el escenario De todos los problemas Que tenemos Encontraría Que este tema Aunque no le quiero Quitar ninguna importancia Por su peso específico No es el mayor De los problemas En términos Bioéticos Diría yo Que un problema Mucho mayor Es La falta De recursos Que tiene El personal De salud Para protegerse Y representa Más riesgo En términos De Número de muertes Y de otros problemas Y el consejo De salud General No se ocupó De hacer ninguna Mención Respecto a esto Y abordan Este tema Que desde luego Es muy importante Qué bueno Que se discute Ojalá Que podamos Tener una Mejor guía Como consecuencia De todas estas discusiones Y Debo decir que Surge Pues de mala manera Porque su presentación Fue Inapropiada Considero yo Mal estructurada Problemas de referencias Problemas de autorías Problemas de No estar especialistas Y en conjunto Aunque es un documento De buenos deseos Y desde luego Basado en un Genial interés Sus argumentos Los encuentro yo Muy poco sustanciados Son supuestos Y conjeturas Sin fundamento Estrictamente Desde luego Se trata de atender La emergencia En salud pública Y nos dicen Y se enfatiza Subrayándolo Enérgicamente Que se trata De salvar El mayor número De vidas Y ofrecer El mayor número De tratamientos Y por eso Se elabora Todo este sistema De puntos Y comorbididades Es la edad En un principio Este Para tratar De tener algo Que permita Salvar vidas Y dar más tratamientos Realmente Vamos a obtener Eso con el sistema ¿Qué es mayor Número de vidas Para Realmente Cuantificar el sistema ¿Hay alguna manera De medirlo? Realmente No lo tenemos No se ha medido No sabemos Si este sistema Funciona mejor Que Designar a los pacientes Por temporalidad No hay ningún estudio Que demuestre Que uno es mejor ¿Cuántos casos Entonces Esperan salvar? Realmente No sabemos En los próximos días Van a ocurrir Centenares de casos Por día Ya señalaba Roberto Que Las instituciones Están saturando Y a muchos De los hospitales Están saturados Y todavía no llegamos Al punto máximo Y los hospitales Se van a llenar Hasta la última cama ¿Qué tan real Es esta situación De que alguien llegue Y tenga que Esperar por una cama? El enfermo Va a llegar A un sistema Que está saturado Y ahí le van a decir Señor No tenemos camas Váyase Al hospital De Atlacomulco O váyase A este otro hospital Y va a recorrer Varios hospitales Va a haber un lugar De saturación Y entonces Este escenario De hacer un triaje En ese momento Yo lo veo Poco realista Para nuestro sistema De salud Quizás Ya factible Hacerlo desde luego En el Reino Unido En Suiza O en Alemania Pero aquí No va a haber lugares Si se va a presentar La situación En el hospital De hacer un triaje Dentro de los pacientes Que ya están internados Porque va a haber dos sectores Un sector De pacientes Graves Y el sector De pacientes Muy graves Que son los que están Propiamente En la unidad De cuidados intensivos Porque así están Divididos Los hospitales Y ahí va a estar lleno No va a haber opción Y cuando se desocupe Una cama Porque falleció Un paciente Se va a presentar Esta opción Habrá que decidirlo En una situación De emergencia Vamos a hablar Más adelante Del procedimiento Que se propone Que es también Un proceso administrativo Absurdamente complicado Primero oficial Segundo oficial Administrador Llamada central Con especialistas Que no los hay Además Entonces Lo que va a ocurrir En el hospital Es que Van a tener Que decidir En la unidad De cuidados intensivos Quien van A desescalar Del cuidado Es una pregunta Diferente Cualitativamente Diferente En una situación Muy diferente Pero esa es la pregunta Y eso es lo que Saben hacer Los intensivistas Calificar a sus pacientes Y decir Este señor Ya recibió Su máximo Esfuerzo terapéutico Vamos a Desescalarlo Pasar de una zona De confort Y hacer tanto apoyo Para dar espacio A otra persona Entonces yo encuentro Que el consejo De salud General Se equivoca Un poco en el tema Y se equivoca En relación A la pregunta Que hace O que trata De resolver Con esta propuesta De triaje Salvar vidas Y ofrecer Más tratamientos No hay datos Que demuestren Que la calificación Con el método Salve más vidas ¿Y cuál es la alternativa? Yo pensaría Que una buena alternativa Equitativa Justa Es la temporalidad Quien llega primero Es tratado primero Y lo mismo Dentro del hospital Se descalifica La opción Con dos argumentos Que se mencionan En la propia guía Y dicen Es que hay gente Que vive más cerca Del hospital Que del otro Bueno Los que están En el hospital No importa La distancia En la que vivan Y los que lleguen No van a estar sujetos A esta situación Por lo que acabo De mencionar En relación A que van a estar Saturados En cualquiera De los casos Esta afirmación Era cierta Posiblemente Hace 30 o 40 años Hoy realmente El transporte No representa Un problema Porque identifican Una situación Más fácilmente Gente de una Elite privilegiada Y puede decir A mí me van a decir Donde si hay cama Esto ya no es cierto Tampoco Hoy hay apps Del gobierno En donde te van a estar Diciendo Y ya te dicen Cuántas camas Que van a tener En las diferentes Instituciones Entonces Los dos argumentos Con los que se Descalifica La temporalidad Yo siento que No existen Y en consecuencia No presentaría Ninguna mejoría Una alternativa A la otra Yo creo que Además El proceso propuesto Es prácticamente Irrealizado Y ya lo señalaba yo Proponen que hay Un primer oficial Para tomar la decisión Que no conoce El caso Que lo va a conocer En el momento Que tiene que ser Un especialista En urgencias O terapia intensiva El escenario Es que no hay Urgenciólogos Ni terapistas Para cubrir Las plazas Que tienen Para atender Pacientes El escenario Hoy para atender A los pacientes Hospitalizados Es que un especialista En terapia intensiva Va a asesorar A 5 O 8 O 10 Médicos Cuidando pacientes Con ventiladores Porque no hay Suficientes especialistas Vamos a dedicar Un especialista Esta función Administrativa Entre comillas Y también No solo él Tiene un segundo oficial En un proceso Administrativo Bueno De la mejor manera Que sea Administrativa Un enfermer Intensivista También Que tampoco hay Y además Un administrativo Y además Esto puede ser A distancia Para que alguien Completamente Ajeno Al proceso Decida Con toda justicia Cuando en sentido Estricto Quien mejor Puede decidir En colaboración Con el intensivista Es propiamente El responsable Del paciente Pero se le quita Incluso Esta oportunidad Yo creo que No sé cuánto tiempo Llevo Voy a tiempo Tómatelas Para que sean 12 minutos También Como se tomó Roberto Tienes 3 Minutos Bueno Yo creo que Desafortunadamente Desde luego La situación es Extraordinariamente Complicada La va a hacer En los hospitales La va a hacer En todos los casos En donde haya que Decidir En la argumentación De la Presentación De la guía Dicen No queremos Que los médicos Sufran Al tomar Estas decisiones Bueno Los médicos Nos preparamos Para tomar Estas decisiones En compañía De la familia En compañía Del propio paciente Llama la atención Que una guía Con estas características No se tome El tiempo De proponer Preguntarle Al paciente Cuando llega ¿Qué quiere De su hospitalización? ¿Quiere entrar En una unidad De cuidados intensivos? ¿Quiere ser resucitado? Si llega A un extremo De gravedad Y tiene un paro Cardiaco No se considera La guía Desafortunadamente Decía Lo que vamos A estar decidiendo No es realmente Sobre salvar vidas Porque el escenario Difícilmente da Y el sistema Que se proponen Ciertamente No va a tener Un impacto Significativamente Si se salva Una o más vidas Una por la otra Los ejemplos Que pone Roberto No son muy buenos Porque no es lo mismo La presentación De la pandemia Una situación De guerra En donde Estás decidiendo Gentes Completamente Sanas ¿Cuál es la opción Que van a recibir? Si reciben O no tratamiento Aquí estás decidiendo En función De dos enfermos Con gravedad Extrema Los dos Uno tiene Tres comorbilidades El otro tiene dos Uno tiene 65 años Y el otro tiene 72 Y haces una suma Y le vas a ofrecer Un escenario No de mejoría Porque le amputas A un herido La pierna Y lo curas A estos No les ofrecen La mejoría La opción En terapia intensiva Actualmente La sobrevida La supervivencia En las unidades Es del 50% En promedio La mortalidad Puede ser Hasta del 90% Entonces El ejemplo La guerra Los accidentes Que ocurren Súbitamente San Juanico No son los mejores Ejemplos Para una situación En la que tienes Que escoger Entre dos pacientes Que están sumamente Graves Y de hecho El ejemplo Que escoge Roberto Finalmente El que escoge El médico No se salva Gracias Muy bien Pues Apasionante Si les parece Elena Saola Es integrante Del seminario Va a hacer Una intervención Y las voy Intercalando Con preguntas Que llegan También Del público Así que Elena Por favor Elena Saola De Ciezas Sí Muchas gracias Rápidamente Bueno Me parece Que ciertamente Es un tema Súper complejo Yo agradezco Al seminario Que lo aborden Con estas participaciones Yo Me parece Que hubo Una participación No informada De mucha gente Que comenzó A opinar Sin conocer El fondo Del asunto Aunque por otro lado Coincido Con el punto de vista De Roberto Blancarte Que él se congratula Que la gente Hubiera participado Pues sí Que participe Está bien Pero que se tome En cuenta Su participación No sé Si está bien Este Conapred Como dijo Sergio Elaboró Un documento Ante esta discusión Que se polarizó Por el tema De la edad Yo recomiendo A todos Su lectura Se le voy a enviar A Sergio Lo mismo Que un excelente Artículo De Luis González Que veo Que está por aquí Y ojalá Tomara la palabra Para exponer Su posición Pero yo diría Que en el documento De Conapred Lo que un poco Se intenta Es decir De acuerdo La edad En sí misma No puede ser El criterio Pero sí Criterios objetivos Y en la medida En que toman Una serie de medidas Que solo los médicos Entienden Esas fórmulas En realidad La edad Va a estar allí Implícita Porque la mayoría De las personas Que tienen Esas condiciones Pues tienen Mayor edad No siempre Puede haber Personas de edad Que están Por diversas circunstancias En mejores posibilidades De sobrevivencia Que personas jóvenes Yo sí me gusta El panorama general Que planteó Roberto Como una entrada Decir Bueno Son cosas Que se han debatido En muchos contextos Durante mucho tiempo Aunque también Estoy de acuerdo Con Samuel En que en el fondo Por más que Se genere Un documento Habrá Múltiples Dificultades Para aplicarlo En la práctica En las circunstancias Que estamos viviendo hoy Y en las circunstancias Que se encuentra Nuestro sistema De salud Absolutamente Precarizado Aún así Creo que Vale la pena Contar con un documento De criterios Objetivos A pesar de todas Las dificultades Que existan Para aplicarlo Creo que es Lo mejor No dejarlo Totalmente A la discrecionalidad Y que siempre Sean varios Como lo propone El triaje Médicos Y enfermeros Los que tomen Esa decisión Y por último Diría Frente a esta Pues idea De que se le tomara Al paciente La opinión Y a la familia No Yo no estaría De acuerdo con eso Me parece Que ni el paciente Ni la familia Están en condiciones De responder Porque qué pasa Si lo que el paciente Y la familia Quieren Pues no es Compatible Con la situación Objetiva Que se está Presentando En caso de que Haya que decidir Entre dos personas La familia Nunca Va a aceptar Que no sea Su familiar El que obtenga Todas las medidas Posibles Entonces Yo creo que Que si bien Suena muy bien Que el paciente Y la familia Debieran participar En los hechos Será muy difícil Poder tomar en cuenta Como una variable De peso Sus opiniones Claro que se les Debería informar Que estos Y estos Y estos Son los criterios Que da el caso Que su familiar Se encuentre En esas circunstancias Pues los criterios Que se aplicarán Son estos Y aquellos Ese sería Mi punto de vista Gracias Aquí hay dos Preguntas Evidentemente Una Además de lo que Samuel comentó Y que Roberto Puede responder Fernando Ignacio Licona Cervantes Plantea Mi duda Es por qué La Comisión Nacional de Bioética No es la Rectora De la Guía Quisieras Responder Realmente Cuál es el papel De la El Comité De Bioética Que elaboró El documento Y En qué estado Se encuentra Y luego Samuel Pues yo creo Que el punto Que plantea Elena Samuel Si te parece El paciente Los familiares Tienen derecho A algo O simplemente Llegan Dejan al enfermo Y que hagan De él Lo que decidan Puedan Los médicos Roberto Tres minutos Sí Mira rápidamente Primero Una cuestión De información Con O sea El grupo Que elaboró El primer borrador Y que Insisto No debe haber sido Publicado Pero se publicó Y eso generó Muchos líos Siguió Trabajando Ese documento Todavía Yo Creo que hasta El domingo Yo me acosté A la una de la mañana Aquí porque Eran las dos De la tarde En México Aquí ya era Tardísimo Cuando empezaron Y terminamos Y trabajamos Ese documento Con el propio Conapred Porque en efecto A partir de la serie De críticas Que a mí me parece Insisto Muy importantes Y loables Que existan Dijimos Bueno A pesar de que Muchos De los médicos Que participaron En el comité Insistían En que la edad Era importante Dijimos Bueno En las circunstancias Actuales De México De que La tercera edad Suele ser discriminada Y de que El documento No necesariamente Fue bien Entendido Hay que quizás Trabajarlo Junto con Conapred Y trabajaron Junto con Nosotros Y ya el documento Que se presentó El martes Pasado Incluye Una serie De consideraciones Y si no me equivoco Conapred Incluso Participa Como firmante Ya Precisamente Para avalar Que ya Una serie De criterios Que ellos Establecieron Se Se Como se llama Se introdujeron ¿Por qué La Comisión Nacional de Bioética No hizo El documento? No lo sé Lo que sí sé Tengo la impresión Y yo habiendo Estado allí Yo habiendo sido Miembro del consejo Tengo la impresión De que ese comité Esa Comisión Nacional de Bioética No hizo mucho En los últimos años Yo no la vi Haciendo cosas Y ahí es donde Entran los otros Miembros Como donde estamos Samuel y yo Colegios de Bioética Que entonces Si entramos De alguna manera Al quite A decir Porque hay que decir Algo Y hay que adelantar Algo Luego también Eso fue Parte del caos Pero así fue Como sucedió Ahora nada más Quisiera Dos argumentos Uno El argumento De first come First server El que llegue Primero Que lo atienda Y que todos Ya por igual Con las mismas Capacidades No es cierto Porque no El ejemplo Que viste Samuel De que todo Mundo puede Tener una No es cierto Una gente Que está En una ranchería En Michoacán No tiene La misma capacidad Ni digamos Bagaje cultural ¿No? Para utilizarlo No tiene La misma capacidad ¿No? Para moverse Que otras personas Entonces No Y esto no lo digo Para decir Ah esto está mal Lo que estoy Queriendo decir Es por eso Todos los criterios Son discutibles Y no hay ninguno Que sea absoluto Y que parezca Que ah con este Ya resolvimos Bien Samuel Bien Gracias Respecto A la opinión Del paciente Yo sí creo Que tendría Que tener voz El paciente Si quiere Tener voz De hecho Habrá Algunas gentes Que lleguen Con una voluntad Anticipada Firmada Al hospital Para eso Existe la voluntad Anticipada Pero si no la lleva No la encuentra Al momento De su ingreso Se le podría preguntar Señor Tu condición Es grave ¿Qué es lo que Quiere hacer? Él podrá decidir No quiero Que me reanimen No quiero Entrar a terapia intensiva No quiero Estar en un ventilador Más de cinco días Esas son Preguntas Razonables No queremos Que decidan Sobre el proceso De selección Si va sobre uno O sobre otro Que él decida Sobre sí mismo Lo que pudiera hacer Tendría que ser Una pregunta mínima De inicio En la guía Entonces No es que la familia Vaya a influir En el proceso No se entendió El comentario Bien Y esto Respeta La autonomía Fundamental Para la bioética Respecto Al comentario De la ranchería Bueno Esto es cierto Efectivamente Entiendo que Más del 80% De la población Tiene actualmente Un teléfono celular Y si alguien Está en una ranchería Bueno pues Realmente Aunque tuviera El app No le serviría Ya está En una situación Terrible Y porque no va a llegar Al hospital más cercano Si tiene un cuadro Grave De COVID-19 Entonces Un poco Esa sería La contestación Y creo que es fundamental El punto De que el paciente Sí debería de opinar Respecto a él mismo Sobre lo que quiere Muy bien Bueno La cantidad de preguntas Que están saliendo Son enormes Y se bifurcan Entre Preguntar De hecho Estoy tomando varias Elia Vendaño Luis Wong De Chihuahua Abril Saldaña Verónica Montesioca Por acá Alejandro Méndez Viveros Fernando Villaseñor Serían dos Tres Vertientes Una Las instituciones Roberto ¿Qué tan preparadas Están las instituciones Mexicanas Para enfrentar No solo la pandemia Sino este dilema En concreto Vamos La impresión Que tú dejas Perdón que lo Planteé Es La desorganización Y el desorden Al interior Del Consejo De Salubridad General Esa es la impresión Que me deja Tal vez estoy equivocado Porque yo no estoy En esa disciplina Y como Protesté Airadamente Por La manera Como se subió La guía Y como se manejó Pues te pregunto ¿Cómo Están en capacidad De darnos un documento En diez días Que realmente Oriente a los médicos Ya dijiste Que no Que es demasiado Tiempo Yo coincido Los dilemas Ya se van a presentar Ya se están presentando En algunos hospitales En este momento Pero Tú ¿Tú qué pensarías Roberto? Mira Bueno En primer lugar Creo que no hay que confundir La Comisión Nacional De Bioética Que fue lo que yo dije Que no la veía yo Muy movida En los últimos años Con el Con el Consejo De Salubridad General Que en efecto Digo Demostró que Hay problemas Ahí Porque Tal como se subió Tal como se Empezó a A discutir Este Por lo visto Es parte De todo El desorden Administrativo Que yo creo Que tiene este gobierno Pero Yo tiendo A defender Al sector Salud De De México Porque Me pongo en la Posición de ellos Muchos de los médicos Te podrás imaginar No están de acuerdo Con este gobierno Y sin embargo Tienen la obligación Ética De hacer lo más posible Por salvar vidas Y el gobierno Los pone en una situación Que ellos no deberían de estar Sin material Sin camas Sin Los pocos Medicamentos Que puedan Eventualmente ser De utilidad Sin los respiradores Etcétera Sin embargo Ellos están tratando De hacer todo lo posible Entonces yo no miría Francamente Contra El sector salud Porque Están Yo creo Haciendo una chamba Que ahí Los Que ellos Por vocación Están haciendo Tienen Tú tienes una hija Médica Yo también Y yo sé Que están ahí Tratando de hacer Lo mejor que pueden Yo creo Que las responsabilidades De los políticos Que dejaron Que esto creciera Mucho Y que llegáramos A niveles Que no era necesario Que llegaran Es decir A un control De la epidemia Que pudo haberse Hecho mejor Y luego obviamente Esto viene de décadas Es por supuesto Problema de este gobierno Y de los gobiernos anteriores Que nunca les ha importado Verdaderamente El sistema De salud Y la salud De los mexicanos A la cual Igual que la educación Le tendrían que haber estado Dando mucho más presupuesto Para no tener estos problemas Yo creo que de todas maneras Hay que entender una cosa Yo estoy de acuerdo Con Samuel Que probablemente A la hora de la hora Y por eso fue Mi primer ejemplo El del médico de campaña A la hora de la hora El médico de campaña Es el que va a tener miedo Decidiendo Pero muchas veces Los médicos de campaña Quisieran que les ayudaran A no tener ellos Que estar tomando Decisiones tan duras Y tan difíciles Y si se puede En la medida de lo posible Pues sería bueno Poderlos ayudar Como dijo Samuel Si al final El médico Decidió a quien salvaba Si Pero mi ejemplo Era para demostrar Que él Al haber salvado Al amigo de la enfermera No salvó a otros Y que eso es arbitrario Y es injusto Y eso hay que tratar De evitárselos A los propios médicos Nosotros lo que estamos Tratando de hacer Por lo menos En el colegio A los que participamos Que no fue el colegio Como tal Hay que insistir en eso En el colegio Como tal No participó Sino algunos miembros Es ayudarle A los médicos En la medida de lo posible Y estoy de acuerdo Con Samuel Que obviamente Son sistemas Muy complejos Que quien sabe Cómo los vayan A poder poner Pero algo se requiere Y no precisamente Dejarle nada más A ellos La decisión Sino ayudarles Porque hay muchos médicos Que hasta En estados de depresión Entran después De tener que decidir Sobre decenas Y cientos de muertes Samuel Hay una Espera una pregunta Sí José Antonio Copca García Pregunta ¿Qué implicación legal Puede haber Para el médico Que toma una decisión? Sé que Quieres opinar Sobre lo Comentado por Roberto Y sobre el tema De los De la participación Del paciente Pero te pediría Que también Si puedes Abordes ese punto Que es muy importante Porque al fin y al cabo Los médicos Van a estar tomando Las decisiones En tanto Llega una guía No tenemos guía Hasta dentro de 10 días Ese es el El hecho Bien Entiendo Por La última Sobre el riesgo legal Bueno Desde luego Existen Y siempre Los médicos Estamos expuestos A este tipo De situaciones Realmente Es cada vez Más complicado Y en estas situaciones Puede ser Escabroso El tema Realmente Pero por eso En las instituciones Hoy Se acostumbra Ir pidiendo Casi en cada paso La firma De consentimientos Informados Se le informa Al paciente Que O al familiar Que se va a intubar Se le informa Que se va a administrar Transfusiones de sangre Se le informa Que se le va a administrar Un medicamento X Que no es el estándar Todo eso Se va Documentando Y se va firmando No sé qué tanto Minimize el riesgo De problemas legales Pero Se trata de De hacer Y además Se entiende Que es una situación De contingencia particular Quisiera Comentar Sobre Este Enunciado Que dicen Que los dilemas Se van a presentar O se están presentando De hecho Se presentan Cotidianamente En la práctica Las unidades De cuidados Intensivos Insuficientes En México Con muy pocas Camas Con pocos Especialistas Realizan Sus actividades Haciendo este tipo De triaje Continuamente Para que Baje un paciente A una terapia Intensiva Es evaluado Por el especialista En otras condiciones Desde luego Y decide Si realmente Sus condiciones Son susceptibles De mejoría Porque hay condiciones Que no son Susceptibles De mejoría Evidentemente Y esto Un clínico Lo puede saber Realmente En unos pocos minutos No necesita Todo el alambicado Sistema De traer Incluso Algunas fórmulas Para catalogar La gravedad De los pacientes Que de hecho Se diseñaron Para hacer Ensayos clínicos Controlados En las unidades De cuidados Intensivos No para Pronosticar Quien va a sobrevivir O quien va a fallecer El tema Del gobierno Y que finalmente La responsabilidad La tienen los médicos Esto es cierto Efectivamente Tenemos un precario Sistema de salud Heredado De décadas De venir Se depauperando Pocos médicos Pocas enfermeras Pocas camas Pocas instituciones Sin embargo También diría Que como Fueron las circunstancias Nos colocaron Al último De la fila En la Percepción De cómo venía La pandemia Y tuvimos tres meses Para prepararlo Debo decir Que salud Se preparó Bastante bien Desde el punto De vista médico Hoy ustedes Pueden ver El funcionamiento De los hospitales COVID De la Secretaría De salud Que son realmente Yo diría Que un ejemplo De organización No así Los de la seguridad Social Que es otra historia Y que posiblemente Tengamos situaciones Muy críticas En pocos días De aquí adelante Pero Nos va a rebasar El problema Ciertamente Nos va a rebasar Y no porque No se haya tratado De preparar El sistema de salud Que lo ha hecho Que Donde ha fallado Realmente La respuesta Y la organización En mi percepción Son En los En nivel Administrativo En el nivel De ejecutar Compras En el nivel De Secretaría De Hacienda En el nivel De Secretaría De Economía Que quizás No vieron Con tiempo A pesar de que Se le dieron Las señales De que tenían Que ajustar Y hacer lo correcto En ese momento Y iniciar una serie De compras De convenios De cosas Que no se hicieron Y ustedes oyeron Hace pocos días Al director general De seguro social Diciendo Es que si vamos A comprar Ventiladores Entonces Ellos están A destiempo Los administradores Y los políticos Llevaron efectivamente El sistema de salud A donde está Ciertamente Los médicos Lo han mantenido Con un gran esfuerzo Este Pero ahora Estamos realmente Para empujar Todos ahorita Para adelante Porque el problema Por mejor Que se preparen Es terrible No hay forma De detener El número De infecciones Que están ocurriendo Pues si hay forma Se ha tratado De amortiguar Pero en pocos días Vamos a estar Hoy Los hospitales Están saturados En una semana No va a haber Va a ser difícil Encontrar una cama Para alguien Para alguien Que seguramente Va a llegar al hospital Ahogándose Wow Que panorama Antes Le voy a dar La palabra A Luis González Plasencia Fue presidente De la Comisión De Derechos Humanos De la Ciudad de México Y ahora es rector De la Universidad Autónoma De Tlaxcala Pero Carlos Odrio Odrio Sola Hace un planteamiento Si el Congreso No debería Que yo comparto Aclaro No debería Legislar Para permitir En estas condiciones La eutanasia La muerte digna El derecho Del paciente A decidir Adelantar Su partida Luis Y luego Quisiera Que reflexionáramos Unos minutos Sobre el tema De la eutanasia Que evidentemente Va a estar en el aire Gracias Sergio Muy buen día Para todas y todos Bueno Yo estoy de acuerdo Con Roberto Plancarte En el sentido De que quizá La guía No debió haberse Dado a conocer Pero también Creo Que ha abierto Un debate Interesante Sobre temas Sobre los que no Continuamente O no comúnmente Mejor dicho Estamos Habituados a tratar Para mí La guía Es importante Porque me parece Que se trata De un documento Que supone Tomar decisiones Fuera de coyuntura Que puedan ser aplicadas En el momento Coyuntural necesario De manera tal Que se objetiven Criterios Y además Se releve De complicaciones De orden moral Ético Y hasta jurídico A los médicos Que en este Preciso momento Estarán teniendo Que tomar Probablemente Varias decisiones Al día Estoy de acuerdo Con Samuel Ponce De León En que los médicos Están preparados Para estas circunstancias Pero también Creo que En circunstancias Como la de guerra Que ponía En el ejemplo Que ponía Roberto Plancarte Tener Una Guía Una serie De criterios Que permitan Orientar las decisiones Pues es de una gran ayuda Sin embargo Me parece Que el Fondo del problema No está tanto En los procedimientos Sino En la ausencia De un marco Digamos De ético Que Permita fundamentar Adecuadamente Estas decisiones Coincido aquí En que los argumentos Son Sobre todo Los argumentos De carácter Social Que se han Planteado En la propia Guía Son débiles Y creo que Tendría que Integrarse Una argumentación Ética Digamos Mucho más Completa Aquí Y me parece Que hay que Tomar Decisiones También estoy De acuerdo Con Roberto En que No hay criterios Absolutos Y ningún Criterio Me parece Ningún Conjunto De argumentos Dejará Satisfechas A todas A todas Y todos Pero Hay líneas Generales Que se Podrían Considerar Por ejemplo Que Decidimos Que tipo De vidas Son las que Decidimos salvar O desde Que perspectiva Si desde Una perspectiva Individualista En donde Vale La vida De cada Uno O desde Una perspectiva Más bien Colectivista Por supuesto Que En todo Caso Y aquí Me ligo Con lo último Que decía Sergio Y con esto Termino Me parece Que es Importante Que la decisión Que se tome Esté acompañada De criterios De bien morir ¿No? Efectivamente Creo que es Muy importante Tener el derecho Por lo menos A morir En circunstancias En las que No tengamos Que sufrir De manera Innecesaria Que bueno Que esta discusión Se está Se está dando Ojalá que La guía Pues al final Resulte Satisfactoria Pero creo Que es importante Tenerla Y me parece Que son Cosas que no Podemos No podemos Evadir Gracias Sergio Gracias a ti Luis Roberto Sí mira Yo creo Que esto De la guía Que Regresando Un poquito A la Lógica Weberiana En una Sociedad Moderna Lo que Rige Es En los Procedimientos Institucionales Más que La voluntad Personal O el Criterio De una Sola Persona O de un Grupo Entonces Aunque Todos sabemos Que estos Criterios Institucionales Que se Establecen Muchas veces Ni siquiera Pueden ser Seguidos En una Democracia Moderna Es importante Que existan Porque Hay que Descargar De una Sola Voluntad De una Sola Persona Este tipo De decisiones Que son Muy Muy Complejas Yo creo Que hay que En la medida De lo Posible Llegar A lugares A donde Se pueda Establecer De esas Decisiones Por Consenso Ahora Respecto A la Eutanasia O la Muerte Digna Yo creo Que en Efecto Hay una Digamos Hay una Coyuntura Que La hace Urgente Pero al Mismo Tiempo El Riesgo Que se Tiene Aquí Ahorita Es Digamos Equiparar La guía Con una Especie De práctica Eutanásica Que no Lo Es La guía Es Para salvar Más Vidas En la Medida De lo Posible Las Más Vidas Posibles La práctica Eutanásica Es una Práctica Individual Que Alguien Tiene Que Tomar Una Dección Respecto A su Propia Vida Ayudado Por el Personal Médico Si Pero Es en Circunstancias Completamente Distintas Y Me Daría Mucho Miedo Que se Mezcle La Discusión Porque Nos Nos Y Inmediatamente Van a Empezar A Decir Que Aquí Estamos Queriendo Matar Viejitos Y Me Incluyo En Ellos Porque Yo Estoy Entrando En Esa Categoría O sea No No se Trata De Eso Y Debo Decir Que Varios De Los Que Firmaron O Que Están Colaborando Con 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 Es Es Muy Importante Eso Entonces Yo Creo Que Es Un Vuelvo A Lo Con Lo que Comencé Y Que Acaba De Lois González Es Muy Bueno Que Esto Se Esté Discutiendo porque son temas que de otra manera nadie discutía, nadie le importaba y ahí nosotros en el colegio solito estábamos hablando a veces pero esto ojalá que posteriormente nos permita tratar otros temas muy importantes de bioética, uno de ellos en efecto es la muerte digna otro de ellos es el aborto, otro de ellos es, hay miles de problemas que tendríamos que estar discutiendo aquí a nivel social digamos y pues ojalá que nos sirva para eso, de acuerdo con el centro Samuel Sí, gracias Bueno, desde luego coincido en que es importante tener una guía a manera de referencia, coincido en la importancia de la discusión actual y voy al punto de que efectivamente no hay criterios absolutos no hay una forma de hacerlo bien para todos en eso siento que también se equivoca el Consejo de Salud General presentando una guía que por lo menos en su primera instancia parecía una instrucción militar esto es lo que hay que hacerse con esta fórmula y sigan para adelante entiendo que asumiendo que no hay criterios absolutos valdría la pena incluso contemplar la opción de que entendiendo que muchas instituciones actualmente tienen comisiones de ética en sus instituciones la comisión de ética en el marco de la guía podría tomar una determinación de cuál es la política hospitalaria en ese sentido si no es que ya la tienen porque ya hay instituciones que la tienen entiendo que el ABC por ejemplo ha elaborado una guía para manejar a los pacientes y de esta manera se ha venido conformando en algunas instituciones esto seguramente el propio INER en nutrición han venido trabajando algunas de estas guías pero insisto esto es parte del quehacer habitual de los especialistas en terapia intensiva pero volviendo a la realidad difícilmente se va a poder aplicar y va a tener que ser una situación de extrema urgencia a que se resuelva el tema de la eutanasia coincido plenamente con Roberto creo que no convendría que la guía se involucre en el tema de la eutanasia porque si yo también lo siento ajeno a los objetivos principales si creo que tiene que ver un espacio para la voluntad del paciente si está en condiciones de decidirlo y de opinar al respecto porque en principio podría hacerlo al momento en el que llega al hospital a una pregunta concreta y clara pero la eutanasia no creo que sea una buena idea discutirlo en el marco de la guía por lo menos es muy importante desde luego pero yo pensaría que tiene que ser en otro momento muy bien hay una hay una un comentario de perdón Rosa González Sánchez escribe supongo que es forma parte del personal de salud porque dice nos mandan a la guerra sin fusil que es una expresión muy coloquial pero muy clara los se van a los mandan a sanar sin tener los los elementos suficientes y tú mencionabas Samuel que hay institutos que hay hospitales privados como el ABC que ya están preparadísimos y luego que hay no dijiste el nombre yo lo voy a decir el Instituto Mexicano de Seguro Social que es donde que están saliendo bastante frecuentemente en los medios no por la mejor de las razones que no parecen haberse preparado el día de hoy ante esa emergencia que tú describes tan con tanta claridad y que evidentemente lo tienes así en las la sensibilidad para verla ¿qué podrían hacer las instituciones el día de hoy? si supongamos que nos estuvieran viendo Hugo López-Gatell o el presidente o Marcelo Ebrard o los líderes del Congreso Ricardo Monreal Mario Delgado los gobernadores que por cierto probablemente esté la próxima semana este mismo día el gobernador de Yucatán a hablar sobre lo que están haciendo allá estoy esperando la respuesta pero ¿qué podrían hacer? ¿qué les recomendarías tú? y luego ¿qué les recomendarías tú Roberto a esas autoridades para no que nos digan que están todos preparados tal vez esas son buenas expresiones pero que no se apegan a la realidad bueno yo diría que tienen que atender sus procesos administrativos inmediatamente agilizar todo en el marco de una emergencia nacional y dejar de incluso tener todas estas situaciones en donde hay que estar pendientes de si la función pública le gusta la manera en que se hizo el contrato o que vamos a tener que ir a una licitación para ir a comprar cubrebocas son situaciones muy concretas que tendrían que abreviarse inmediatamente tendrían que realmente resolverse todos estos procesos que han enlentecido vamos yo sé perfectamente que en salud hace más de dos meses hicieron las solicitudes de compra de equipos para la protección del personal y que empezaron a llegar hace diez días entonces da una idea de una operación administrativa terriblemente enfangada por mil situaciones y tendría que agilizarse inmediatamente lo otro es que tendría que ver al futuro porque esta no es la última vez lo sabemos y cuando termine esto que de hecho esto va a ser muy complicado para terminar porque vamos a llegar a la pospandemia para tener brotes de epidemias sucesivas posiblemente a todo lo largo del año 2021 hay un ensayo de MIT en donde dice que el criterio va a ser que si se llenan de nuevo las terapias intensivas hay que volver a parar clases porque ese va a ser el escenario tenemos un grupo de habitantes muy pequeño el que se va a inmunizar en esta primera ola de la pandemia entonces los riesgos van a estar ahí permanentemente entonces tienen que fortalecer el sistema de salud realmente con una mucho mayor capacidad para poder atender este tipo de situaciones y se tiene que establecer un sistema global para responder este tipo de emergencias la Naciones Unidas o las organizaciones multinacionales la OTAN en particular es muy efectiva para desplegar un ejército de respuesta rápida en menos de 10 días en Crimea con ingenieros comunicaciones campamentos etcétera y no podemos hacer algo similar para atender a una situación de epidemia representa mucho más riesgo va a haber mucho más muertos y estamos viendo las consecuencias económicas eso es lo que yo les digo Roberto bueno coincido completamente con Samuel en los dos puntos yo creo que hay que a ver cuando yo digo los políticos no hicieron lo que tenían que hacer y dejaron crecer esto me estoy refiriendo al presidente de la república que hasta ahora no habíamos mencionado no sé si por corrección política o por qué pero hay que decirlo el presidente de la república tiene la principal responsabilidad en que estemos en este punto ahorita porque hay videos donde se muestra que él nunca le prestó ascensión nunca lo tomó en serio y todavía un fin de semana último antes de que empezara verdaderamente la crisis estaba invitando a la gente a salir y a comer en los restaurantes y a hacer todo lo que el propio sector de salud estaba diciendo que no había que hacer yo creo que en efecto el tema es por supuesto que hay que dar más presupuesto pero no más presupuesto ahorita nada más sino se tiene que pensar como dijo Samuel en el futuro porque estas cosas no se crean de un día para otro un médico no se inventa un especialista no se inventa una a ver doy el ejemplo aquí o sea en Alemania hay 40 mil camas listas para nunca llegaron no se no se topó porque había 40 mil pero las 40 mil no las pusieron en dos meses había muchos más respiradores había muchos más médicos había todo un sistema ahí sí también administrativo que podía responder a eso eso es en lo que tenemos que pensar eso es en lo que yo les diría tómense en serio las cosas no sea nada más el típico populista político que anda viendo a ver cómo sale del apuro en la mañanera o dice algo yo en lo personal además debo decir para ya de una vez acabar que el propio López Gatell yo le perdí la confianza a López Gatell cuando él empezó a hablar de la fuerza de contagio o sea cuando un subsecretario de salud empieza a decir esas cosas en la fuerza moral la fuerza de contagio y dije no este este no es una persona seria entonces se tienen que tomar en serio las cosas y no estar nada más respondiendo políticamente hay que asumir si verdaderamente quieren arreglar las cosas que ahorita y no para cuando ellos estén en el gobierno de aquí a 10 20 años necesitamos construir un buen sistema de salud como todos lo quisiéramos para todos seamos ricos pobres clase media y que todos podamos ir y que haya lo suficiente y si se puede nada más que hay que dejar de gastar en tonterías y hay que gastar en lo que se debe gastar uff bueno comentarios fuertes Samuel que pensarías de esta valoración tan crítica que hace Roberto Blancarte yo coincido en muchos puntos con él por supuesto bueno desde luego comparto la opinión y también comparto la necesidad de tener una química cuántica en la presidencia de la república sería magnífico este pero desafortunadamente no es así el hecho es que para el futuro inmediato si yo si debo decir que de acuerdo con Roberto pero creo que la respuesta en términos de la epidemiología de la epidemia ha sido correcta durante los primeros meses se criticó y se vociferó propiamente que esto iba a ser un desastre va a ser un desastre independientemente de lo que ocurra esto va a ser un desastre pero hasta ahorita no lo ha sido y se pronosticaba que si lo iba a ser porque no se hacían pruebas finalmente se hizo un modelaje matemático correcto y las instituciones se han venido tomando oportunamente entramos a otra fase y va a ser completamente insuficiente la disponibilidad de camas en función de que es una epidemia extraordinariamente compleja no había manera de 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 mitigarla o la respuesta por ejemplo comparándolo con Alemania estamos hablando de uno de los países más desarrollados en el mundo pero estamos en contraste también por lo menos hasta este momento de la epidemia teniendo una mejor respuesta que no hay mejores respuestas por lo menos que Italia y que España e incluso que Francia en términos de la oportunidad de las intervenciones de distanciamiento social y de aislamiento que es lo único por otra parte que se puede hacer no hay mucho más que hacer estamos en esa situación este y vamos a estar peor pero tampoco se podría haber hecho mucho más de aquí en adelante tenemos que hacer otras cosas muy diferentes pero hasta hoy yo creo que las intervenciones han sido puntualmente correctas en su temporalidad Samuel Agustín Basave te hace a ti específicamente una pregunta si estamos si México enfrentará una situación parecida a la Lombardía en Italia o Guayaquil en Ecuador es difícil de responder desde luego yo creo que no vamos a presentar la situación de Guayaquil ese es un desastre absoluto yo creo que Lombardía es un poco más difícil de medir porque de hecho Lombardía entiendo tiene un buen sistema de salud con más camas que México y que se vio rebasado la diferencia entre Italia y México en este momento es que Italia inició sus medidas de contención cuando tenía ya miles de casos en los hospitales aquí se iniciaron las medidas de contención cuando todavía no teníamos más que apenas unas decenas de casos empezaba la epidemia cuando se empezaron a tomar medidas de diferentes sitios pero las instrucciones de de la dirección de la subsecretaría fueron yo creo que claras y correctamente oportunas posiblemente en tres semanas vamos a tener una situación bastante caótica para cuando se pronostica esta segunda semana de mayo que va a ser el ACME este yo creo que va a haber una respuesta mucho más organizada realmente hay un plan hasta donde yo veo de ir ampliando las capacidades hospitalarias va a haber una gran mortalidad porque el acceso a el apoyo ventilatorio va a ser insuficiente pero los pacientes yo creo que sí van a poder tener acceso a atención hospitalaria con aporte de oxígeno no necesariamente vía un ventilador pero sí con algunas cánulas para dar flujos altos de oxígeno y está un plan extenso hospitales de campaña centros grandes etcétera yo creo que la respuesta va a ser mejor incluso que en Italia y que en España pero bueno pues tiempo al tiempo ya veremos Roberto varios eh eh personas que están observando y tenemos una asistencia muy nutrida tanto en en Zoom como en YouTube eh están mencionando los notarios ¿tú crees que en la situación actual los notarios pueden hacer un aporte por ejemplo no sé levantando un testamento en fin es lo primero que se me ocurre pero bueno eh tal vez tendría tendría otras funciones porque vamos en el trasfondo está una eh una inquietud si es insuficiente la preparación de las instituciones de salud o insuficiente y desigual vamos depende la suerte que tengas en donde llegues eh qué médicos tengas qué equipo esté disponible aquí la 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 suerte va a jugar un papel pero eh ¿qué pueden hacer otros sectores de la sociedad para participar para contribuir a aliviar eh lo que parece va a ser un reto una tragedia humanitaria eh muy seria eh ¿podrías abordar esos temas? empezando con los notarios pero ampliándote si gustas el pone quita tu silencio sí perdón este sí en lo personal yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer eh en el particular los notarios pues ellos son los que pueden acelerar todo lo que son la voluntad anticipada por ejemplo y podrían poner a disposición de manera muy barata por ejemplo la posibilidad de hacerlo para la gente eh yo no sé si algo más yo por ejemplo a pesar de todas las críticas que hice en mi intervención pasada cuando me pidieron oye puedes ayudar para ver si hacemos una guía pues sí con gusto lo que yo alcance a hacer porque este es es un momento donde todos tenemos que ayudar porque la cosa va a ponerse muy dura eh independientemente de que uno no pierda su capacidad crítica porque eso también parte de con lo que podemos ayudar es con nuestra capacidad crítica bien asituada ¿no? eh y yo creo que cada quien puede este pensar cómo cómo hacerle por ejemplo ya quizás un poco tarde para para efectos de esto pero ayer yo estaba pensando que todas las personas que que están pagando impuestos en 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 este mes podrían si se puede yo ya lo malo es que yo ya lo hice y pensé después pero si tienes devolución no a no pedir devolución al gobierno ahorita a la Secretaría de Hacienda que es una manera de si no le pides tu devolución prestarle dinero al gobierno porque si no pides la devolución es como para que pues el próximo año se lo se lo cuenten es una manera de nosotros prestarle dinero al gobierno pero claro el problema es que lo primero que van a contestar es si para que se lo gasten tonterías como la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía pues si verdad entonces aquí hay un problema de 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 confianza transparencia del gobierno una de las cosas que los los países exitosos han tenido es más allá de la parte técnica que sus sus funcionarios sus políticos son gente confiable son gente verdaderamente transparente con los que en los que la gente confía porque sabe que lo que está diciendo y haciendo es algo que que uno puede ir con los ojos cerrados hacer cualquier cosa porque lo están haciendo bien y lo están haciendo no de la mejor manera claro no todos tienen como dijo Samuel a una química de presidente este o a un químico o a un científico Alemania tiene esa ventaja de que Merkel es 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 física y entiende muchas más cosas porque es una científica y nunca que yo la haya oído aquí ha hablado de Dios a pesar de que es hija de un pastor luterano y aquí vuelvo al punto a ver muchos podemos hacer muchas cosas y este no es el momento de digamos este a ver ver este digamos hacer menos los esfuerzos se me fue la palabra que se usa para eso pero lo que tenemos que hacer es ver cómo cada quien puede hacerlo yo ahorita di dos tres ideas pero yo creo que la gente puede hacerlo cada quien dentro de su de lo que hace de sus capacidades puede ayudar eso no va a impedir que va a haber una crisis a nivel de enfermos y en los hospitales y de gente que se va a estar muriendo por cierto quiero también agregar porque no se dijo ya claramente que en el último borrador que entregamos y ya junto con con APRED y que se entregó el día martes ya no aparece el criterio de edad o sea aunque todos sepamos que de manera indirecta pues aparece por distintas maneras ¿no? pero en fin para que la gente esté tranquila también ese criterio ya se quitó porque aunque había médicos que decían que era importante y que no era discriminatorio más vale no introducir una categoría sospechosa que luego puede ser mal interpretada entonces eso ya se quitó para tranquilidad yo creo que cada quien en lo que hace lo que sabe puede aportar muchas cosas bien Samuel hay varias preguntas asociadas con la temporalidad sé que es imposible de predecir pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando desde la perspectiva tuya de como epidemiólogo médico conocedor del sistema hospitalario mexicano y de la personalidad de un buen número de mexicanos que están decididos a enfrentar a pecho abierto al coronavirus y derrotarlo a punta de machetazos este tú que tú ¿cuánto tiempo le das a la ¿para qué tenemos que prepararnos? ¿para cuánto para cuántos meses? tienes que bueno en esencia esta primera ola va a durar posiblemente hasta el principio de junio finales de junio entendemos que ya las secretarías de educación pública dijo que regresaban las cosas el primero de junio pero también López Gatell dijo que bueno eso era un buen deseo para mantener un objetivo hacia el futuro yo creo que hay diferentes modelos y lo que demuestran es que la curva va a empezar a disminuir quizás llegará a su nivel más bajo alrededor de mediados de junio pero entendamos que efectivamente en ese momento va a disminuir sensiblemente la transmisión entendemos pero eso no significa que se acaba la transmisión si es importante tener plena conciencia de lo que significa enfrentar un virus con estas capacidades de contagiosidad y de virulencia en términos de la enfermedad que provoca porque en esta primera ola van a quedar expuestos un porcentaje de la población no sabemos bien a bien cuál es vamos a suponer que es el 5% el 10% de la población el 90% restantes no van a formar anticuerpos y el virus va a seguir circulando y van a volver a darse las circunstancias para que esto ocurra nuevamente hace poco mencionaba la evaluación de MIT y hay otro artículo que apareció en Science en donde señalan que es hasta 2022 2023 cuando esto podría irse atenuando conforme la población vaya desarrollando inmunidad y haya lo que existe inmunidad de rebaño efectivamente para que el virus ya no circule tan libremente y aunque pueda haber algunos susceptibles ya no les llegue el virus porque no hay forma de que se transmita entonces ese es el escenario que vamos a vivir regresando va a ser algo complicado determinar las fechas porque ahí el problema es que si sales demasiado temprano en realidad vas a tener un brote inmediatamente y si sales tarde pues hay un precio económico adicional a lo que ya estamos ahorita sufriendo entonces estamos hablando más básicamente alrededor de de junio muy bien Roberto y ya para ir redondeando de hecho te pediría que te tomes 3-4 minutos para abordar o responder a Ricardo Ruiz Abundio quien dice que pregunta que cuál es la situación en otros países tú hablaste de Alemania lo conoces bien si también tienen que elegir a quien salvar y pues algunas consideraciones finales para cerrar ir cerrando esta sesión del seminario virtual mira yo lo que sea estando acá ahora en Alemania es que aquí no han tenido que llegar a eso porque precisamente hay suficientes camas suficiente equipo suficientes ventiladores por lo tanto no han tenido que tomar esa decisión de se la doy a este o se la doy al otro eso es a lo que hablo cuando hablamos de un sistema que se preparó no por dos meses sino por 30 años y la última vez que oí a Merkel ella lo dijo muy claramente a ver tenemos que no podemos bajar la guardia empezó a vamos a soltar un poquito las medidas pero no lo podemos terminar de soltar porque porque se nos podría venir precisamente una nueva ola de infecciones y lo dijo como física perfectamente dijo si esto se llega a reproducir digamos exponencialmente a 1.3 esto se nos acaba en mayo llegamos llegamos al tope si es nada más al 1.2 será hasta junio que tendríamos y si es al 1.1 o sea una reproducción menor tenemos un margen de tres meses en que no se nos tapa todo o sea que eso es lo que hacen los políticos y los sistemas adecuados para evitar llegar a estas situaciones trágicas y la otra parte fue por ejemplo el descuido que hubo en Italia de que dejaron llegar o en España que dejaron llegar una infección y no la controlaron a tiempo yo no estoy yo no sé porque no soy aquí sí a pesar de que ya nos volvimos todos epidemiólogos yo no sé exactamente la situación en México pero sí me gustaría redondear de la manera siguiente yo escribí un artículo cuando vi lo que estaba pasando aquí y cómo reaccionaba la gente aquí y cómo estaba reaccionando en México escribí un artículo en Milenio acerca de la responsabilidad social y que la diferencia es la siguiente en México la gente durante mucho tiempo pensaba ¿cómo le hago para no infectarme? para no contagiarme y aquí en Alemania hay una lógica más social de responsabilidad social y la lógica era ¿cómo le hago para no infectar a los demás? si yo soy asintomático y no lo sé o sea y eso pues nos va a faltar mucho para transformarlo pero hay que empezar a transformarlo porque los países sí se pueden transformar el capital social y el capital cultural del que hablábamos hace rato es un capital que se puede cambiar que se puede incrementar pero sólo se puede hacer con educación con mucha más inversión en investigación para que podamos resolver nosotros las cosas yo lo que diría es aquí han hecho bien las cosas aprendamos no sólo de si se compró antes el material si se dedicó dinero sino cómo cambiamos nuestra actitud para pensar socialmente responsablemente socialmente y no nada más cómo me salvo yo sino cómo qué hago qué tengo que hacer para no para no lastimar para no contagiar para no hacerle daño a los demás y eso todavía nos falta mucho por los videos que yo veo donde a la gente le vale luego hay quien por supuesto está obligado a salir y ese no tiene la culpa el que está obligado a salir y tiene que salir a trabajar pues ni modo pero eso es aquí y en China el que tenía que salir a trabajar no había problema porque se sabe que pero también incluso eso si quieres evitar que la gente pobre no salga pues les das dinero para que no tengan que salir ni modo dejas de gastar en dos bocas dejas de gastar en el aeropuerto de Santa Lucía lo vuelvo a decir y le das dinero directamente a los pobres y a las pequeñas empresas para que no tengan que salir a trabajar eso es lo que falta pensar con esa lógica muy bien Roberto Samuel tu última intervención bien gracias en relación a la pregunta de si tienen que elegir otros países a quien salvar todos los países no hay país que bueno con excepción de Alemania de acuerdo a lo que estamos oyendo que tenga la suficiencia para resolver sin una crisis de atención hospitalaria esta pandemia hoy en la mañana estaba revisando la guía de utilización de recursos de Suiza por ejemplo que es una guía bastante explícita muy práctica debo decir y terminaría básicamente diciendo que desafortunadamente esta infección es como contraer una deuda contraer una deuda y tú puedes pagar la deuda de contado la puedes pagar a plazos pero irremediablemente la vas a tener que pagar si la pagas de contado no estableces medidas de contención que te infecta la mayor parte de tu población y mueren cientos de miles millones de personas fue lo que pensaron en algún momento en el Reino Unido las cuentas eran demasiado caras o la difieres para pagar la plazos que es lo que vamos a hacer pero vamos a terminar pagando la cuenta completa finalmente y nada más como comentario para todos los que estamos viviendo esta situación será muy recomendable volver a leer el estado de sitio de Albert Camus porque realmente es una lectura imprescindible hoy por hoy muchas gracias gracias bueno pues gracias Roberto gracias Samuel dos informaciones me están pidiendo están pidiendo tu artículo Roberto si me lo mandas me lo mandas vamos a distribuir y también voy a mandar la última el borrador último que se entregó a la a la al Consejo General de Salubridad en el entendido de que ellos lo siguen discutiendo pero para que se vea cómo ya cambió y hay muchas cosas que fueron criticadas justamente criticadas y que ya eso se transformó entonces yo te lo mando a eso y mis artículos y de todas maneras pues los pueden buscar en milenio milenio.com y ahí se meten buscan Blancarte y ahí me encuentro de acuerdo y vamos digo vamos a enviar varios documentos que se inscribieron les agradezco mucho en las próximas sesiones vamos a intentar que sea una vez a la semana en esta etapa en la cual además hay tiempo libre por estar recluidos estamos buscando también al gobernador vamos a buscar al gobernador de Jalisco egresado del colegio de México también otro tema va a ser la violencia al interior del hogar exacerbada por coronavirus y la manera como el crimen organizado se está aprovechando del coronavirus son algunos de los temas y por supuesto si tienen alguna recomendación de la audiencia con mucho gusto la tomamos la idea es una vez a la semana los miércoles a las 12 hoy se hizo a las 11 y media en consideración a Roberto Blancarte que está en Alemania y le interferimos con la hora de su cena gracias por ayunar un poco Roberto muchas gracias a todas y todos por participar y por estar con nosotros este día hasta el próximo miércoles gracias